El gobierno del estado de Durango cerró un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda para realizar 4.080 acciones de autoproducción de vivienda durante 2017, informó el director general de la COESBI, José Flores. Bueno, traemos ya un convenio firmado, el ADEMDUM que anualmente se firma con las dependencias federales, en nuestro caso con la CONAVI, el proyecto está planteado para 4.080 acciones de autoproducción en diversos programas, sin embargo, nosotros lo que pretendemos es dispersar esta inversión en los municipios del interior del estado, claro, sin desatender Durango Gómez Lerdo, pero sí darle también una preferencia significativa a los de medio rural.